En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el signo o reflejo de Babinski para evaluar la lesión de la neurona motora superior. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Bueno, paciente en posición supina y terapeuta de pie. El Babinski es un reflejo plantar patológico. Para realizarlo de manera correcta, se toma un objeto puntiagudo y se recorre la planta del pie desde el talón hacia afuera hasta llegar al primer metatarso. En caso de que sea negativo, observamos un reflejo de flexión de los dedos como se muestra en estas imágenes. En caso de que sea positivo, el reflejo será de extensión del dedo gordo del pie y abducción de los otros dedos, tal como lo está simulando nuestro paciente en este momento. En casos severos, el signo de Babinski puede ir acompañado de flexión de la cadera y la rodilla. Un signo de Babinski positivo indica una alteración del sistema piramidal, ya sea por daño estructural o perturbación temporal debido a epilepsia o intoxicación. El signo de Babinski tiene una sensibilidad reportada del 51% y una especificidad del 99% en la detección de una lesión de la neurona motora superior, según un estudio de Jaramillo et al en el año 2014. Muy bien, si quieres saber más sobre la evaluación neurológica del miembro inferior, asegúrate de ver nuestros videos sobre el test de la SEG y el test de SLAMP, los cuales puedes ver haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.